El próximo lunes se completará el proceso de extradición para el primero de los hijos del expresidente parameño Ricardo Martinelli, detenido en Guatemala desde el 6 de julio de 2020. Según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 15 de noviembre, Guatemala hará entrega a Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares para que así emprende el viaje a Nueva York, donde debe enfrentar a la justicia por señalamientos en su contra, dentro de un caso de lavado de dinero por supuestos sobornos recibidos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Desde el pasado 25 de mayo, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal autorizó su extradición. Sin embargo, un recurso de apelación que posteriormente fue rechazado por la Sala Primera de Apelaciones atrasó la misma entre aproximadamente dos meses para luego completar los procesos administrativos y ejecutar la entrega. Mientras tanto, se espera que el organismo judicial traslade a la Cancillería guatemalteca el expediente con autorización para el segundo hijo de Martinelli, Ricardo Alberto Martinelli Linares, contra quien apenas la semana pasada el Tribunal Tercero de Sentencia Penal autorizó su envío a Estados Unidos.